Una gran noticia, ya tiene fecha la canonización del cura José Gabriel Brochero. Se va a convertir en santo el 16 de octubre. Así lo confirmó el propio Papa Francisco después del consistorio ordinario público que encabezó esta mañana en el Vaticano. Brochero se va a convertir así en el primer santo nacido y fallecido en nuestro país. El primer santo argentino es San Benito de Jesús que nació en nuestro país pero falleció en España en 1934, ejecutado durante la llamada Revolución de Asturias. Brochero nacido el 16 de marzo de 1840 y fallecido el 26 de enero de 1914, había sido beatificado en septiembre de hace tres años. En enero pasado el Papa autorizó a la congregación de las causas de los santos a publicar el decreto que aprueba el segundo milagro atribuido a Brochero, lo que dio paso a su canonización. Entonces reiteramos que será el próximo 16 de octubre.